La cafeína y la creatina son dos suplementos que los atletas han utilizado durante muchos años. Ambos son conocidos por aumentar el rendimiento físico. Por un lado, la cafeína es un estimulante que se puede encontrar en el café, el té, los refrescos o el chocolate. Acelera el sistema nervioso central y hace que las personas se sientan más alertas y activas. Mientras que la creatina es una sustancia que ayuda al cuerpo a producir ATP o trifosfato de adenosina, que es la fuente de energía para las contracciones musculares. Hoy en día la comunidad científica todavía está debatiendo si el café y la creatina tienen o no algún beneficio para la salud. Sin embargo, las opiniones están divididas respecto a si es conveniente o no mezclar ambos suplementos para mejorar el rendimiento deportivo. En este video, vamos a revelarte los últimos hallazgos sobre el tema en cuestión. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza, hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si tomo café y creatina. La cafeína y la creatina son suplementos que se han utilizado durante décadas. Estos suplementos se han convertido en un elemento básico común en la industria del fitness. La creatina es un aminoácido que se encuentra en la carne roja, el pescado, las aves, los huevos y los productos lácteos. Se ha utilizado como potenciador del rendimiento durante muchos años debido a su capacidad para aumentar la fuerza y la resistencia muscular al proporcionar energía a los músculos durante el ejercicio. Mientras que los beneficios del café son numerosos. Ayuda con la clavidad mental y la concentración para que pueda concentrarse en sus tareas de manera más efectiva. También ayuda con el rendimiento físico, como la resistencia durante el ejercicio o la fuerza durante los ejercicios de levantamiento de pesas. Las interacciones del café y la creatina en el cuerpo aún no se comprenden del todo bien, pero se están realizando más investigaciones para comprender cómo afectan al cuerpo humano. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Realizaron un estudio que investigó el consumo de ambos suplementos y detectaron unos hallazgos interesantes. Los investigadores analizaron las ganancias de masa muscular de tres grupos de personas. Los grupos se dividieron de la siguiente manera, el primero, era el grupo de control, el otro grupo tomaba solamente creatina y el último grupo además de creatina consumía también cafeína. Los resultados reflejaron que el grupo que tomó creatina se aumentaron su masa muscular más que el grupo de control. Sin embargo, el grupo que tomó creatina y cafeína no tuvo el mismo efecto. Pero estos resultados no es tan sencillo, ya que el estudio tiene varios problemas de base que hacen que no tengamos los resultados en cuenta. En primer lugar, el estudio se realizó nada más con nueve personas. Por lo que, no es una muestra representativa como para determinar y considerar los resultados válidos. A esto, hay que agregar que la duración del estudio tan solo duró siete días, por lo que en dicho lapso de tiempo no se puede sacar una conclusión clara al respecto. Otro aspecto a tomar en cuenta que no se controló en ningún momento la dieta de las personas analizadas y, en caso de querer experimentar con la creatina, esto es determinante, en virtud de que esta sustancia se encuentra en los alimentos de forma natural, es decir, posiblemente podría darse el caso de personas del grupo de control que estuvieran consumiendo cantidades relativamente altas de creatina sin ni siquiera darse cuenta. Si bien no hay evidencia concluyente sobre los beneficios del café y la creatina, algunos estudios muestran resultados mixtos. Lo mejor es consultar a su médico antes de tomar cualquier suplemento, ya que pueden no ser seguros para usted. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.